No creo que María no se ofenda. En el último partido nos reunió al presidente y a mí, nos metió en una sala y prácticamente entre lágrimas nos pidió disculpas. Pidió disculpas por su rendimiento. Digo que no creo que se ofenda por hacer pública una conversación privada, pero como me lo has preguntado, te lo voy a contar. Él nos dijo que lo había intentado todo, que cuando se había encontrado sano parecía casi que acababa la temporada. El chico no me ha pasado mucho en fútbol, que nadie me pidiera disculpas por su bajo rendimiento, casi entre lágrimas. Yo creo que personalmente no le puedo poner ni una coma a Mariano Díaz. Ojalá nos hubiera sumado más deportivamente. Es lo que él quería, es lo que nosotros queríamos. Y él obviamente se ha dado cuenta que no ha dado ese rendimiento. Creo que lo he intentado todo. Creo que cuando estás tanto tiempo a lo mejor sin entrenar en la élite, sin entrenar con el objetivo de jugar, sin ser capaz de tener ese objetivo del miércoles y domingo, no es fácil aprotar un botón y ser capaz de engancharte a la élite. También lo asumimos con el coste de su fichaje, que no era muy alto, intentando buscar otra solución y no ha sido así. Pero ya te digo que personalmente no le puedo poner ni una coma ni a su esfuerzo, ni a sus ganas, ni a intentar médicamente estar sano. No lo ha conseguido y no ha podido rendir. Y ya te digo que humanamente por lo menos tuvo esas palabras para nosotros de pedirnos disculpas por su bajo rendimiento durante la temporada.